Llegó la mujer del futuro. Llegó. Llegó, 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 llegó. ¡Hola, mujeres! ¡Bravo! Llegó la mujer del futuro. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¿Cómo están, mujeres hermosas? Espero que les haya ido muy bien este fin de semana. Estamos felices, bendecidas y agradecidas. Felices por decisión, tomando decisiones neurobiológicas. ¡Ay, me gusta tanta palabra! ¡Ay, me hace más caerlo, es una calza! Bueno, mujeres, vamos a trabajar en este reto, un reto de 45 días. Hoy es el día número 26 del reto de 45 días, donde estamos trabajando la conciencia cuántica. Esa conciencia cuántica y estamos trabajando ese cerebro, estamos trabajando esa cabecita de nosotras. Vamos a ver cómo trabajamos esa cabecita de nosotras con respecto al amor, al amor por nosotras mismas. La intención de amar, crea tu futuro. Muchachas, pilas, pilas con eso, porque yo he estado notando que están muy desanimadas. He estado notando que no están creyendo en el futuro. ¿Qué les está pasando, mujeres? No, señora, vamos a crear conciencia cuántica para tu nuevo futuro. El cerebro sí se puede entrenar. Mujeres, por favor, necesito que sepan, por favor, es algo supremamente importante. El cerebro sí se puede entrenar. Vamos a trabajar esta semana, toda la semana vamos a hablar. La conciencia cuántica para tu nuevo futuro va a funcionar porque lo importante es que tú no te olvides de tu intención. Por favor, acuérdese, no se puede olvidar de su intención, porque si usted se olvida de su intención, se olvida de crear el futuro. La intención está a largo plazo. Y es a través de la neurobiología del amor por mí misma, por el amor a Dios y por el amor al prójimo, pero primero Dios, segundo a mí misma y tercero al prójimo, porque yo no puedo amar a alguien si yo no me amo a mí misma. Yo no puedo amar al otro si yo no amo a Dios. Yo no me puedo amar si no amo a quien me dio la vida. Entonces, eso es un, digamos, un, uy muchachas, qué calor. Es algo que lo tenemos que tener muy claro. Bueno, hola, ¿cómo estás, Raisa? ¡Qué emoción! Hola, buenos días, Mariela Rocha, qué gusto. Bueno, mujeres, vamos a leer el blog de ayer, no, el de antier, creo, creo, creo. Bueno, aquí está. Se los voy a pasar. Y vamos a entender un poquito esto. Saludos, ¿cómo estás? Si se puede. ¡Claro que se puede! Yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo puedo. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Pero lo tengo que creer, Dios mío, ayúdame para que estas mujeres vuelvan a tener la intención de amar. Ayúdame para que a estas mujeres no se les olvide que en el amor está esto, esta neurobiología del amor. Entonces, voy a leerles lo de ayer, lo de esta semana, por favor, el sábado. Dice, la neurobiología del amor. Muchachas, escriba en esa palabra, neurobiología del amor. Eso es neurobiología del amor. Vamos a educarnos. Usted sufre porque es ignorante, pero vamos a educarnos. ¿Se quiere educar conmigo, por favor? Dígame que sí, dígame que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Dice, este tema de la neurobiología del amor, neurobiología del amor, es un tema desde la perspectiva de la neurociencia. Estamos hablando desde la neuro... es muy importante que usted sepa esto, neurociencia. Esto es sustentado por neurólogos, por neurocientíficos, por universidades, y está sustentado, esto que yo voy a decir, está sustentado por revistas científicas. Entonces, no es una opinión mía, sino que es algo que se ha descubierto a nivel de neurociencia. ¿Ok? Es muy importante que sepamos eso. No es una opinión personal de María Imelda. Yo le pongo mi toque personal, pero no es mi opinión personal. Entonces, vamos a entender que el campo cuántico, dijimos, en la cuántica, entonces también estamos hablando desde la perspectiva, ok, desde la perspectiva cuántica. Estamos hablando desde la física cuántica. Nosotros somos tres cosas. Nosotras somos energía, nosotros somos información, y nosotros somos vibración. Nosotras somos unas partículas subatómicas, diminutas, chiquititas, chiquititas, que estamos en un campo cuántico y somos influenciadas por la intención. Eso no se le olvide. El campo cuántico está influenciado por la intención. Es decir, nosotras somos unas mujeres cuánticas. Ese tema interesante. Tal vez pueda enviar un artículo para... ¡Ay, sí, tan linda! Me encantaría. Raiza, con mucho gusto. Entonces, el campo cuántico está influenciado por la intención. Y vamos a trabajar la intención. ¿Cuál es la intención que tú tienes hoy? Es una elección. Y la intención que yo tengo hoy es levantarme y decir, gracias, feliz por decisión, bendecida y agradecida con Dios, y voy a amar a Dios, voy a expresar desde mi corazón, desde mi cerebro, desde todo mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón y toda mi alma y todo. Voy a experimentar el amor. Es una decisión amar a Dios sobre todas las cosas. Es una decisión amarme y es una decisión amarte. Entonces, el campo cuántico, vuelvo y repito, está influenciado por la intención. Es decir, nosotras somos unas mujeres cuánticas. Tú tienes que tener un propósito para poder reprogramar tu ADN cuántico. Está científicamente comprobado que el ADN de nosotras se puede alterar, se puede modificar, porque la información no muere, sino que se transforma. Y la tarea de nosotros es transformar todos esos programas ancestrales que adquirimos en el vientre de nuestra madre. Antes de nacer, traemos unos programas, traemos unas creencias, traemos unos conflictos de ideas, y ahora, por decisión propia, lo vamos a reprogramar. Entonces, ¿qué es lo que necesito para reprogramar el ADN cuántico y romper con las maldiciones generacionales? Muchachas, para romper con las maldiciones generacionales, lo único que necesito es tener la intención de amar. Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame para que estas mujeres, a partir de hoy, todas me están preguntando, Marimelda, ¿será que mi marido sí me quiere? El marido no la quiere. Ya de una vez le respondo, no la quiere. ¿Por qué? Porque el hecho de usted preguntar que si el marido la quiere o no la quiere, lo que le falta a usted es autoestima y lo que le falta a usted es amor, amor por usted. Porque cuando usted se ama tanto, usted no pregunta si el otro la quiere o no la quiere, si el otro la va a valorar o no la valorar. Parece que usted se valora tanto y se quiere tanto que el otro, por resonancia, te va a amar. Y no hay que preguntar, porque el amor es lo que, cuando tú das amor, es la única, el único, yo no sé si es sentimiento, el único sentimiento que se expande y que se duplica, cuando se da, es el amor, cuando tú lo das, cuando tú lo das, es el amor. Oígame, escúcheme bien, escuche esto, el único, lo dice también la neurociencia, el único sentimiento que se expande, que se duplica, cuando se da, es el amor. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a trabajar la neurobiología del amor. Muchachas, son conceptos nuevos, para mí también son nuevos. Yo estoy estudiando, me levanto a las cuatro de la mañana a estudiar la neurobiología. Entonces, la pregunta que siempre me hago es, Marimelga, ¿y qué es neurobiología? Mira, la neurobiología es el estudio de las células del sistema nervioso. O sea, mi cabeza es el centro de control de todo el sistema nervioso que nosotras tenemos. Es una subdisciplina, tanto de la biología como de la neurociencia. Voy a volver a repetir, porque es muy importante que estos dos conceptos nos queden claros. Mira, la neurobiología es una parte del estudio de la neurociencia y otra parte del estudio de la biología. Son dos cosas, se unen, la biología humana más la neurociencia, que la neurociencia es una gran herramienta que nos permite estudiar el cerebro y el sistema nervioso, con lo cual podemos anticipar las conductas del ser humano y comprender mejor el complejo funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿para qué nosotras estamos estudiando esto? Para parar de sufrir, porque cuando yo conozco cómo funciona mi cerebro, cómo se organizan las células, cómo se hacen las conexiones neuronales, entonces voy aprendiendo y yo necesito hacer tres conexiones muy, muy importantes. Yo, ¿a qué vine a este mundo? Yo, ¿a qué vine a este país? Dios mío, dígame, ¿a qué vine? Yo vine a encontrarme conmigo. ¿Sabía a qué vino usted, don Darío, a encontrarse con usted? ¿Sabía a qué vino usted, Raisa, a encontrarse con usted? ¿Sabía a qué vino usted, María Inmeida, a encontrarse con usted? ¿Sabía a qué vino usted, a encontrarse con usted, a ir a buscar esa niña que dejó perdida en el laberinto del pasado y ponerla acá en el presente? Con la mujer del presente, ir a la del futuro y crear y diseñar esa mujer del futuro. ¿Y usted sabe cuándo crea usted la mujer del futuro? ¿Cuándo crea usted su futuro? Nosotros ya lo hemos trabajado. ¿Cuándo crea usted su futuro? ¿Me pueden contestar, muchachas? ¿Cuándo crea usted su futuro? El futuro, ¿a qué vino usted aquí a esta tierra? ¿A qué viniste a esta tierra? ¿Sabía a qué vino? Viniste a encontrarte, encontrarte contigo misma. Contigo misma, quedó pegada la palabra. ¿Cuándo se crea el futuro? El futuro se crea hoy. Perfecto. ¿Y cuál es tu intención? Mi intención, mi intención, es amar, es amar. Listo. Entonces, la intención de amar y la intención de amar, la intención de amar, te crea el futuro. Perfecto. Ahora bien, mujeres, mujer, tú no puedes parar de soñar en el mismo momento en que usted para de soñar, la del futuro se desaparece. Sí me está escuchando, yo quisiera saber, es que como no las veo, al menos que me dijeran con la mirada, sí, Marimilda, nosotros te estamos escuchando, pero como no las veo, necesito que me escriban, por favor. Mujeres, tú no puedes parar de soñar, mujer, tú no puedes parar de soñar. En el mismo instante que paras de soñar, empiezas a morir en vida. En el mismo momento en que paras, a esa mujer del futuro es la que te mantiene viva. En el mismo instante que dejas de hacerlos, pierdes la motivación, muchachas, oiga, ¿sabe usted por qué está desanimada? No me vaya a decir que es que la situación, que es que la crisis, que es que la violencia, que es que, que es que, que es que, que es que, que es que. No, señora, por, por, con mayor razón, hoy tenemos que creer en el futuro, y el único dueño del futuro es Dios, por lo tanto, yo creo en el futuro, yo sé que el futuro es muy prometedor y es muy bueno. Y yo lo voy a crear, porque mi intención va a ser el amor, y cuando yo empiezo a trabajar la neurobiología del amor en mí, todas mis células, todo cambia, y donde yo pongo el foco, pongo la atención, y eso creo. Entonces, ¿qué pasa? Que la motivación es la gasolina del cerebro. Muchachas, es que la motivación es la que nos hace levantarnos, si usted no tiene motivación, usted no se levanta de la cama, nadie la para de esa cama, y un cerebro sin motivación no le va a prestar neuronas, entienda eso. Así que al tomar la decisión de descubrirte en amor y unidad, debes educarte sobre la neurobiología del amor. Así que vamos, vamos a la obra, y toma el tiempo de educarte en el único medio que es el único medio que puede cambiar el mundo. Y para parar de sufrir, tienes que educarte. Listo. Entonces, vamos a leer un poquito, eso fue el resumen del día de ayer. Ahora vamos a leer el tema de hoy, y es muy importante, muchachas, es que todo el tema es importante, porque es una conexión entre neuronas. Vamos a leer. Ahora sí, vamos a leer este libro, que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Lo puedes conseguir también en Amazon, y ahí en el link lo puedes conseguir. Vamos a leer la página 136. Ok, muchachas. Mujeres. Mujeres. El libro lo pueden conseguir en Amazon. Voy a tomarle una foto para que lo tengan ustedes aquí en el, en la, en la escuela. Tengan el, 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 ay bendito sea mi Dios. Ahí se los coloqué. Para que lo leamos. Ahí está. Ahí se los coloqué en el, en el grupo. Bueno, vamos a leer esta parte para que la, la trabajemos esta semana. Mira, la intención es, la, la intención es a largo plazo. La intención es el, 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 como donde voy a tirar, es como el futuro, ¿sí? Entonces, la intención mira hacia el futuro. La intención es del corazón y mira hacia el futuro. La intención se da en el cerebro, ¿sí entiende? Esto es muy importante. La intención es del corazón y la atención es del cerebro. Entonces, vamos a involucrar dos variables. Una que es la mente y la otra que es el corazón. Sí, entonces, la atención es del cerebro y donde está la atención, la atención está en el presente. Por eso es tan importante que nosotras en el presente nos enfoquemos hoy a crear el futuro con la neurobiología del amor. Pero vamos por partes, o sea, lo más importante es que usted vea que la mujer del futuro, usted no la ve físicamente, pero usted la va creando todos los días en el presente. Con la mente, con la intención del amor para poder generar bioquímicamente sustancias en el cuerpo que le alteren el ADN. Sí, es más o menos así como funciona. Entonces, la intención es del corazón y mira hacia el futuro. La atención es del cerebro que está en el presente. Por lo tanto, es de vital importancia que incorporemos la intención del futuro, ya que el futuro se crea en el pasado. Yo quisiera saber si me pueden escribir esa partecita, que es que a veces yo pienso que ustedes la comprenden, pero como a veces están tan estresadas, tan frustradas, con tanto problema, como que tienen el área cognitiva del cerebro tapada, o están tan enamoradas, tan pendejas del bobo que no las voltea a mirar y que no las quiere y tienen el área cognitiva tapada y no entienden esta parte que yo les quiero explicar. Me gustaría, porque entiendo muchachas, que el concepto como tal es difícil de entender, y más cuando uno está sufriendo y tiene estrés o tiene angustia o tiene ansiedad, y es un tema que honestamente requiere de mucho entendimiento. Voy a volverlo a leer y de la única manera que sé, si lo comprendieron, es que me escriban qué aprendieron. Si me lo pueden escribir, yo les agradecería para poder continuar. Entonces dice, la intención hacia dónde mira, vamos a mirar, la intención. La intención, intención. La intención hacia dónde mira. Esa es la primera pregunta, si alguien me puede contestar. La atención hacia dónde mira. La atención, la atención hacia dónde mira. ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el pasado? ¿Cuándo se crea el pasado? ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el pasado? Voy a esperar a ver si me escriben. Bueno, a veces me pasa que no me escriben porque están manejando, porque están haciendo otras cosas, porque no pueden escribir, porque están en el trabajo, en fin. Voy a asumir que están muy ocupadas. Entonces, mira lo que dice aquí. La intención mira hacia el futuro. Esa es una respuesta. La intención mira hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es mi intención? Mi, mi. Cada una tiene que ponerse a sí misma, ¿no? Mi intención. Entonces, mi intención es amar a Dios, a mí y al otro. Mi intención. Sí, pero ¿cómo yo me voy a amar a mí? Yo no sé. Tiene que tener la intención. Si usted no tiene la intención de amarse a usted, este taller no es para usted. Este taller es para las personas que tienen la intención de amar a Dios, amarse a sí mismas y amar al otro. Sí, pero ¿cómo yo voy a amar al otro? Porque primero se tiene que amar a usted. ¿Y cómo me amo? Tranquila, que vamos por partes. No se me preocupe, tenemos todo el resto de los días para entender esto. Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su intención? Tu intención, la respuesta debe de ser la intención mía es amarme. La intención mía es amar. Punto. Ya, no tiene que contestar más. Entonces, la intención es amar. Punto. Ya. No conteste más. No tiene que contestar más. Ahora, ¿dónde vas a poner tu atención? ¿Dónde vas a poner tu atención? La atención es del cerebro. La atención es del cerebro del área cognitiva. Pero usted la tiene tapada porque usted está ansiosa. Pero usted la tiene tapada porque usted está frustrada. Pero usted la tiene tapada porque usted está angustiada. Pero usted la tiene tapada porque tiene ira. Usted la tiene tapada porque está en estado de estrés. pero como ya va entendiendo que la solución no va a ser en el otro sino en usted entonces en la medida en que usted va educándose y va prestando atención al taller y va escribiendo va destapando el área y entonces la atención ya no se la presta al otro sino que se la presta a educarse y entonces la atención donde se presta se presta en el presente ya, la atención se presta en el presente hoy, hoy, hoy presto atención y donde va a prestar su atención a educarme hoy presto atención a educarme y va a dejar de mirar al otro, si voy a dejar de mirar al otro me voy a enfocar solamente en estudiar, en aprender, en tomar decisiones bioquímicas voy, hoy, entonces voy a empezar hoy elijo tomar decisiones bioquímicas hoy elijo cómo aprender, educarme y prestar atención al estudio y entonces me voy enfocando tanto a prestar atención en el presente el de cuando presto atención ahora, atención atención es en el ya ya, 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 ya ya atención ya mismo aquí y ahora no voy a prestar atención a otra cosa que hay no sé cuántos muertos que cuántos han matado que salieron en la cosa que no hay trabajo yo no voy a prestar atención en eso a mí eso no me importa no me importa porque yo creo mi futuro y porque yo creo que la física cuántica dice que el efecto del observador el efecto del observador crea el futuro donde yo pongo mi atención pongo mi energía y eso creo si voy y miro cuántos muertos van qué va a pasar esto está muy horrible va a haber una crisis estamos en guerra esto va a estar cada día peor entonces ¿qué creen que voy creando en mi mundo? lo mismo de lo mismo de lo mismo pero como yo ya no me voy a enfocar en eso sino que yo estoy estudiando la neurobiología del amor porque yo voy en una nave que se llama la nave del amor porque yo aquí ya vinieron los de la nave y esa nave que yo tengo es esta miren esta es la nave en que yo voy yo voy montada en una nave y esta nave es mi cuerpo y yo voy a generar hoy toda la bioquímica toda la neurobiología del amor por decisión y esta es la nave en que yo voy voy en la nave montada en la nave del amor y es mi cuerpo y no voy a mirar nada que no sea esto voy a ser como un caballo cochero derechito en la nave del amor y ¿para dónde vas? en la nave del amor y ¿dónde estás? en la nave del amor y ¿qué estás haciendo? generando amor y ¿dónde estás? feliz y ¿cómo estás motivada? porque yo creo en la mujer del futuro yo creo en esa mujer en esa mujer que tiene que tiene energía en esa mujer que tiene que tiene motivación en esa morgía en se me se me enredó la lengua con esa pasión con esa mujer escritora está escribiendo un libro todos los días escribo un libro todos los días escribo una página todos los días escribo 500 palabras todos los días escribo 500 palabras y si yo todos los días escribo 500 palabras al final de la semana tengo póngale que escribo 500 palabras de lunes a viernes al final tengo 2500 palabras y al final de el mes tengo es que muchachas así funciona el futuro yo tengo el futuro mío es de escritora entonces mira mira el futuro mi futuro es de escritora y todos los días escribo 500 palabras multiplicado por 5 días de lunes a viernes en la semana yo termino de escribir un libro de 2500 palabras por 4 que son 4 semanas en el en el mes termino de escribir una parte del libro que tiene 10 mil palabras por 12 escribo un libro con 120 mil palabras que 120 mil palabras equivalen dividido dividido por equivale a un libro casi de 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 200 de 200 hojas no hice bien la cuenta y me me pegué una enredadita pero no importa lo que te quiero decir mira no te lo voy a hacer ya en este momento he escrito hasta hoy he escrito tres mil tres mil setecientas ochenta y seis palabras de otro libro que voy a lanzar entonces todos los días escribo quinientas palabras y hasta hoy he escrito tres mil setecientas ochenta y seis palabras que están reflejadas en 23 páginas ya las tengo editadas por lo tanto en el futuro te está hablando la escritora de libros que todos los días escribe un libro y solamente se enfoca en tener conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro cuando ese libro salga que se llama conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro y ese es un capítulo de 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 otro libro me vas a decir ella cuántos libros se escribe en una semana o cuántos libros se escribe en un año pues puedo escribir un libro en un año de trescientas páginas y este es un capítulo que se llama conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro y tengo otro libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti y tengo otro libro que se llaman todo es posible inventa tu futuro y tengo muchos libros que me van a servir para yo poder dar las clases aquí en la escuela cuántica mía y que cuando tú llegues me digas Marimelda que libro leo yo te voy a decir mira léete el libro de todo es posible inventa tu futuro para que entiendas la parte de la neurociencia léete el libro de 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 las puertas del cielo están abiertas para ti para que tú puedas entender cómo reprogramar el ADN cuántico y léete el libro que esté que estoy escribiendo el capítulo conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro y léete ese para que tengas conciencia cuántica entonces la escuela cuántica mía se está creando hoy quinientas palabras quinientas palabras quinientas palabras quinientas palabras cuál va a ser el futuro mío escritora es que no tengo otra opción no hay otra opción y ahí es donde yo materializo el futuro entonces el futuro cuando se crea el futuro con lo que acabé de explicar se crea hoy y entonces yo ya terminé este taller y lo acabé de terminar este taller este taller online se creó hoy y para mañana será el pasado entonces pregunto quien crea quien crea mi futuro afuera la crisis el virus la angustia el desespero el otro no señora es que yo me enfoqué a hacer este video y yo tengo disciplina y tengo poder y tengo voluntad y tengo amor propio y tengo decisión y a mí no me va a interrumpir nada ni la luna siquiera me va a interrumpir nada para yo poder tomar la decisión de tener conciencia cuántica para crear este futuro porque yo lo quiero así porque yo lo decidí porque Dios ya me dio la vida y Dios es el único dueño del futuro aquí no hay nadie más dueño del futuro el futuro de nosotras está en manos de Dios cuando Dios quiera yo me muero punto y si hoy terminé mi tarea aquí en la tierra pues se murió Marimel hoy en la noche y quedó el video de hoy más todos los 300 videos que he hecho durante estos días entonces me gustaría que que pudieras tener conciencia cuántica y tener la intención de amar porque si tú no tienes la intención de amar esta nave muchacha no van a venir por nosotras no nos vamos a montar en una nave y nos van a salvar la única nave en la que nosotros podemos viajar es en nuestro cuerpo y esa nave tiene que ser con la intención de amar porque el amor es lo único que se expande el amor es lo que da vida el resto da pura muerte y qué miedo yo no quiero estar en esa nave yo quiero estar en la nave del amor y me voy a cubrir tanto, 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 tanto que me voy a elevar tanto, tanto que yo voy a crear un mundo un paralelo diferente los mundos paralelos existen muchachas existen las frecuencias las trenes de altas frecuencias existen mire eso es trenes de altas frecuencias existen yo las creo pero tengo que creer porque si Dios lo dice si Dios lo dice si Dios lo dice si Dios lo dice yo lo creo y si Dios lo hace yo lo veo yo lo veo y yo lo veo y yo creo y creo 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 con el corazón creo tanto pero creo de verdad que creo tanto que mi mente lo crea cuando yo conecto la mente con el corazón en este cuerpo que este cuerpo es la única nave aquí no hay otra nave aquí la única que la única nave que se va a salvar es la suya es el cuerpo mediante que mediante el amor mediante el dominio propio y bien también mediante el amor poder y dominio propio esas son las tres claves muchachas aquí no hay otro no se le olvide no entregue su futuro a manos del miedo a manos de la angustia a manos de la ansiedad a manos del otro de que si la quiere o no la quiere que si la valora o no la valora por favor en la única nave que vale la pena es su cuerpo mira la única nave Dios mío ayúdame señor la única nave es espacial o especial especial que tienes es tu cuerpo y lo voy a trabajar mediante el amor punto amarme cuidarme valorarme quererme vivir en estado de agradecimiento con Dios y decirle Dios gracias que día tan hermoso que día tan maravilloso este sol está precioso la luna estuvo divina la luna estamos en luna llena que luna tan preciosa a las 4 de la mañana había una lunota así llena estamos en luna llena estamos con una luna divina preciosa que dura hasta las hoy me levanté a las 4 de la mañana y eran las 5 y media de la tarde de la mañana y todavía la luna estaba ahí pero luego ella se va escondiendo y se va escondiendo para darle permiso a ese sol hermoso y divino resplandeciente que sale con unos colores divinos y le da permiso y hoy el sol resplandecía y las nubes estaban blancas y el cielo azul y los pajaritos cantaban y el sonido del agua yo escuchaba cuando sonaba me fui para un río con Nia a caminar muchachas si la vida es linda si la vida es hermosa si la naturaleza es preciosa yo tengo que levantarme en estado de agradecimiento con Dios y darle paso a las cosas dejar que las cosas fluyan para que podamos nosotros crear un nuevo futuro bueno mujeres hermosas las quiero mucho yo estoy trabajando muchísimo esta neurobiología del amor y quiero cerrar con esto voy a leer esta parte me gustaría saber si les quedó claro mujeres esta parte de la intención la intención es mirar hacia el futuro resumen la intención es mirar hacia el futuro la intención es del corazón y la y mira hacia el futuro la atención es con el cerebro y mira en el presente por lo tanto es de tal importancia que incorpores que incorporemos la intención del futuro ya que el futuro se crea en el pasado el futuro se crea en el pasado muchachas por favor no se les olvide el futuro no se crea mañana no se crea hoy oígame usted si me va a contestar o no me va a contestar a ver a ver pues que no la estoy viendo oiga don Darío no se me duerma este don Darío oígame que cosa tan horrible y no contesta oiga véanlo ahí hablando por teléfono véanlo véanlo ahí se paró para la esquina bueno dicen que el cerebro del hombre no se concentra sino 20 minutos o sea que yo ya perdí a don Darío hace rato pero bueno no importa la intención es del corazón y mira hacia el futuro la atención es del cerebro y está en el presente por eso es que estamos estudiando la neurobiología del amor porque es muy importante saber cómo funciona esta nave cuántica mira tu cuerpo es una nave cuántica tu cuerpo tiene cerebro y el cerebro genera neurotransmisores y ya leímos que eran neurotransmisores ¿sí? entonces por eso es que es tan importante el cerebro altera el ADN mira, mira escúcheme esto el cerebro altera el ADN mediante la emisión de neurotransmisores por eso es muy importante que nosotros hoy qué bioquímicos estás qué bioquímicos estás liberando con esa depresión con esa angustia con ese miedo con esa ansiedad con esa zozobra usted sabe qué bioquímicos está usted generando hoy mujeres ustedes sí saben ustedes sí saben qué bioquímicos están generando con la ansiedad con la frustración con la angustia bueno entonces vamos a vamos a dejarlo ahí y vamos a ir preguntándonos entonces por tanto es de vital importancia que incorporemos la intención del futuro ya que el futuro se crea en el pasado y el pasado se crea en el presente yo hoy en este momento acabo de crear mi pasado mi pasado en los últimos 45 minutos fue educarme mi pasado en los últimos 45 minutos fue de escritora mi pasado en los últimos 45 minutos fue de conferencista mi pasado en los últimos 45 minutos fue de crear una escuela mi pasado en estos últimos 45 minutos fue de crear un taller online y un programa para un capítulo de un libro que se llama Romper Maldiciones. Y cómo están los muertos en Estados Unidos, y cómo está el programa, y cómo está la tragedia. No me fijé porque me enfoqué tanto en prestar atención en el presente que logré terminar este taller hoy. Gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es el presente de Marimelda? Es de escritora. ¿Y cuál es el futuro de Marimelda? Amar a Dios sobre todas las cosas, amarse a ella, y amar al prójimo, y generar amor divino, precioso. Entonces ella está motivada, y ella cree que existe un futuro divino y precioso, porque cree que cuánticamente existen mundos paralelos, y yo voy a estar en el mundo paralelo donde voy en esta nave del amor. ¿Quién se quiere montar en la nave conmigo? El problema es que no podemos ir juntas en la misma nave, porque cada una tiene una nave especial, espacial. Sí. ¿Cómo le pareció? A mí me gustó. ¿Cómo le pareció? A mí me gustó. Sí, a mí me encantó esto. Bueno, entonces, el futuro se crea a través de la intención. Otra vez. ¿Cómo fue? Vuelvanlo a decir. El futuro se crea a través de la intención. Perfecto. Igualmente, la acción. ¿Cuándo se realiza la acción? ¿Cuándo yo estoy realizando la acción, mujeres? ¿Cuándo estoy realizando la acción? ¿Cuándo se realiza la acción? Contésteme, por favor. Escríbalo en su cuaderno. Oiga. Ay, es que esta muchachita... Yo no entiendo usted... Oiga, niña, venga. No se me desconcentre. Ay, señor, ayúdame. Escríbame, pues. ¿Cuándo estoy realizando la acción? Entonces, la acción se realiza... La acción se realiza en el presente. En el ahora. En el ya. Ya, 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 ya. En el ya, ya, ya. En el hoy. En el hoy. ¿Listo, mujeres? Y detrás de una acción siempre hay una intención. La atención es el verdadero poder... La intención es el verdadero poder detrás del deseo. El cual debe estar en sincronía con la acción. O sea, que yo tengo una escritora dentro de mí exitosa, feliz, bendecida y agradecida. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Y yo veo en mí una escritora divina, preciosa. Yo la veo. Usted no la ve, pero yo sí la veo. Porque yo sí la veo en mi imaginación. Y yo la estoy trabajando todos los días, todos los días, todos los días. Y yo tengo poder, amor y dominio propio que fue un espíritu que me dio Dios a mí. Y que también le dio Dios a usted. Y que a todos los seres humanos nos dotó de ese espíritu. Solamente que lo tenemos que entrenar mediante la educación. He dicho, caso cerrado. Hasta luego, que estén muy bien. Mañana nos vemos. I love you so much. Te quiero mucho. Te amo. Chao. Chao. Adiós.